... ... ... ... ... ... ... ... Publicado al estance en Swanson, 4 puntos en 60-87 para líneas de surter. Siguiente pista número 7, Grupo Prom-Hatchi, montado por el siguiente salvadoreño al José Alfredo Hernández Ortega. Next row, Riding por el Salvador, José Alfredo Hernández Ortega, WCV, Grupo Prom-Hatchi. Riding por el Salvador, Juan Salvador, Castiglade, vici, el Gracias. Gracias.